Yo no lo planeaba, solito solo se dio Ella sonrió y con su amiga se acercó Yo no lo planeaba, no lo esperaba, no Solito cayó Bailamos toda la noche, nos fuimos pa' mi Casi ni te cuento lo que pasó, solo decían Cierra la puerta, vamos pa' encima Vete tú abajo y déjame arriba Cómo se ven de atractivas Qué seductivo, solo decían Cierra la puerta, vamos pa' encima Vete tú abajo y déjame arriba Cómo se ven de atractivas Qué seductivas Impresionante haber compartido con las dos Como si tuviera un peine de treinta La gloria interesante, escuchando gritándolas las dos Salimos de amistad, terminamos haciéndolo Un ejercicio cumplida, un pan de bebida y rencidas Así es lo que le pida, con las dos decididas Salvaré, saben muy bien, soy su daddy Tranquila que son mi shorty Pasen pa' acá baby, en el jacuzzi relájense Digan lo que tienen en mente, o inventen pa' que no se queden calientes Pasen pa' acá baby, en el jacuzzi relájense Digan lo que tienen en mente, o inventen pa' que no se queden calientes Solo decían Cien a la puerta, vamos pa' encima Vete tú abajo y déjame arriba Cómo se ven de atractivas Qué seductivas Solo decían Cien a la puerta, vamos pa' encima Vete tú abajo y déjame arriba Cómo se ven de atractivas Qué seductivas Cien a la puerta, la cosa se pone tensa Ahí todo comienza, no hay reversas Y ni lo piensas Lo saco pa' fuera y se las muerza Siempre están ready Whisk, cream, chocolate, strawberry Tirándome el pin del Black Betty Los tres en puestos les bichamos en el aire Cuando estaban en sí, baby Yo no lo planeaba Pero se me dio Y una de ellas creo que se enamoró Yo no lo planeaba No esperaba No esperaba No esperaba Solito cayó Bailamos toda la noche No fuimos pa' mí Casi ni te cuento lo que pasó Solo decían Cien a la puerta, vamos pa' encima Vete tú abajo y déjame arriba Cómo se ven de atractivas Qué seductivas ¡Gottaue el auténtico! Shift, le callé Judge, The Secret Code Le Palacios The perfect combination Díselo Warby, el paro Gotaymusic.com